¡Suscríbete al canal! Mi nombre es André Nogueira y soy el enviado especial aquí a la Iglesia de Esperanza de Vida donde encontraremos a muchos aficionados que hoy verán cómo España ganará el Mundial. Si enfocamos a nuestra derecha podremos ver al mundo una gran afición. ¡Viva España! 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 ¿Cómo te ha resultado esta parte del partido? ¡Ahhh! ¡Toma la tanda de la cabeza! ¡Con muy buenas palabras lo ha dicho! ¡Hala! ¡ awaj! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! 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 ¡Gracias!